Lo que estamos proponiendo es que se integre un sistema verdaderamente de investigación puntual y formal, metodológica, para todos los problemas que tenemos. Nosotros estuvimos trabajando la base de la violencia. ¿Qué es lo que está pasando en Aguascalientes? ¿Por qué Aguascalientes ha cambiado tanto? ¿Por qué realmente estamos todos muertos de miedo? Porque nos pueden asaltar, nos pueden violentar, nos pueden chocar. En la casa se gesta todo esto, dentro de la familia ahí está el problema. Entonces la propuesta que nosotros hicimos es que toda esta violencia que ha sido repetida y repetida transgeneracionalmente, podamos hacer un sistema de investigación bien hecho, metodológico, una parte que sea dentro de la alcaldía, para que esto pueda tener un contexto de soluciones reales. Porque las soluciones tomadas por principios de otros países, pues es una tropicalización. Necesitamos saber qué está pasando con la familia hidrocálida para saber qué es lo que pasa con el ciudadano hidrocálido. Mira, yo creo que es muy importante porque ya ves que el Plan de Desarrollo Municipal tiene cinco ejes, ¿sí? La salud, la solidaridad, ¿sí? Entonces está muy metido, todos los cinco ejes están metidos al ser humano. Si estos cinco ejes que están proponiendo van de contexto total a una ciudad más sana, a una ciudad con personas más sanas, más tranquilas, ¿sí? Y yo creo que sería un puntal a nivel nacional, ¿eh? Porque no creo que ningún Estado esté viendo desde esta mirada de lo que está pasando aquí en Aguascalientes y la manera en que lo podemos solucionar.